Vamos a votar el informe final recaído en el expediente 136-2018-2020 contra el congresista Daniel Enrique Salaberry Villa. Sírvanse a levantar la mano los que estén a favor de este informe con la inhibición del congresista Miyashiro. El congresista Sarmiento a favor, el congresista Salazar a favor, el congresista Letona a favor, el congresista Mulder a favor. Ha sido aprobado el proyecto de informe final recaído en el expediente 136-2018-2020, seguido contra el congresista Daniel Enrique Salaberry Villa, por unanimidad. Por unanimidad. La exoneración del trámite de aprobación del acta a fin de tramitar todos los acuerdos adoptados hasta el momento. Sírvanse a levantar la mano. 4, 6. Tenemos el quórum respectivo. Ha sido aprobada la exoneración del trámite de aprobación. ...en el próximo pleno del congreso, pues el día de mañana se realizará pleno, pero que tiene en agenda el tema de la cuestión de confianza. La información que tenemos a esta hora de la noche desde el Congreso de la República, volvemos con ustedes. Gracias.